si me preguntas en cuáles son los colores más elegantes sin duda diría que el blanco y el negro y es que para presumir de un buen fondo de armario es imprescindible tener prendas de estas tonalidades en él ya sabéis que muchas veces me gusta traeros tendencias un poco más arriesgadas pero hoy he decidido optar por lo clásico y os traigo dos vestidos cóctel uno en blanco y otro en negro que son ligeros y muy muy versátiles comprobaréis como combinándolos con cualquier cosa se convertirán en opciones acertadas para cualquier situación esta temporada este vestido blanco vaporoso es ideal si buscas un estilismo de día clásico y sofisticado si os fijáis el vestido es un poquito holgado pero tiene una cinturilla elástica que hace que se adapte perfectamente al cuerpo su corte puede parecer clásico pero tiene unos detalles que lo hacen muy diferente los tirantes por ejemplo son completamente distintos si os dais cuenta en la zona de la espalda parece que llevamos un vestido de escote asimétrico en la zona frontal vemos cómo tiene este maxi volante que cuelga dándole un toque un poco romántico y muy femenino perfecto para un cóctel o una fiesta ibicenca en la piscina y del blanco pasamos al negro otro fondo de armario imprescindible este little black dress por ejemplo es ideal para salir de fiesta las noches de verano es cómodo ligero y elegante vemos que la falda cae justo por encima de la rodilla haciendo de él una prenda sexy pero a la vez sofisticada es el equilibrio perfecto tiene un corte similar al anterior holgado y tiene un detalle muy bonito a modo de volante en la zona de la manga lo que más me gusta de estos vestidos es que son auténticos comodines para cualquier situación son los típicos vestidos que puedes combinarlos con cualquier complemento y crear prendas completamente distintas un auténtico más haz para esta temporada y una inversión que amortizarás durante mucho tiempo